Hola muy buenas a todos, para las personas que no me conocen, mi nombre es Claudia y bienvenidos a un nuevo video Hoy lo que vamos a estar haciendo es ir a recoger un kite, no se como se dice en español pero es un kite boarding Aquí van a tener la traducción Y eso es lo que vamos a ir a recoger un kite y ustedes van a venir con nosotros para que vean la experiencia de recogerlo Tengo que manejar como casi 3 horas para recoger este kite Porque en la única parte que lo podía encontrar que era súper barato era ahí que eran 300 dólares Pero le dije a la mujer que me lo dieran 200 por el manejo, porque tenía que manejar muy lejos Así que va a cogerlo por 200 dólares en vez de mil y pico dólares que normalmente es cuánto cuestan, 800 a mil y pico dólares Así que eso no lo quería hacer Amiguito, tengo que hacer una cosa, desde chiquita yo vivía en Cuba Y yo veía a esta gente cada vez que iba a la playa Yo veía a esta gente en estos kites, por la playa de arriba y para abajo Yo decía wow, que pinta tiene eso, a mí me encantaría hacer eso alguna vez en la vida Pero crecí, se me olvidó, vine para Canadá, se me olvidó Nunca vi eso más aquí hasta que entré en Instagram un día y vi a este personaje con un kite Y yo, wow, yo me acuerdo de eso, yo quería uno de esos Y eso fue hace como dos años atrás Desde dos años atrás yo estoy buscando en internet en todas partes Donde encontrarme un kite que sea barato Y siempre lo vi, siempre eran mil y pico dólares, 800 dólares Yo no hago tanto dinero para poder comprarme algo así Tú sabes, yo siempre me quedé viéndolo, 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 viéndolo Y yo lo encontraba Y llegó un momento que dije, bueno, no, ya no lo voy a buscar más El día que yo tenga dinero, que tenga un trabajo más estable Que haga más dinero, que pueda, tú sabes, tener eso, el kite Yo me lo voy a comprar, así que dejé de verlo Y hace una semana atrás, de la nada, me levanté Acababa de levantar, voy a mi Facebook Place Market Ahí es donde tú puedes comprar otras cosas Y yo le dije, ay, déjame ver aquí para ver si tienen algo de meses Que ya no había visto más Vi este kite por 300 dólares Yo le escribí a la mujer y le dije si todavía lo tenía Y me dijo que sí, que todavía lo tenía Pero yo le dije, mira, yo vivo aquí en Burlington Mira cuánto tengo que manejar Me lo puedes rebajar a 200 dólares Que va a ser más barato, mejor para mí Y dice, ok, 200 dólares Así que ahora, vamos a ir a recogerlo Y van a tener toda la experiencia de ir a recogerlo Y en el futuro vamos a hacer video yo Aprendiendo cómo a montar un kite Así que, sigamos con la aventura Hola amiguitos, hay ese tremendo frío Y ahora mismo estamos en North Thunderburn En un on the road, poniendo un poco más de gas Y tú sabes, tenemos que estirarla un poco las piernas Porque tres horas de manejo, eso es difícil Qué frío va a ser, espectro Estoy checking Vamos a ver cuánto dinero Tenía casi ya medio tanque Así que paré porque no sé dónde será la próxima parada Para poner gas Así que paré para ponerle gasolina otra vez Only 23 dólares Y puse para que pusiera 35 Ok, nos vemos en la próxima parada Ok, amiguitos, ya estamos de vuelta en la carretera Ya, como vieron en la, atrás Pusimos acá el carro de gasolina Ahora nos estiramos Ahora sí estamos listos para la próxima hora Que nos queda de manejar Hora de 12 minutos 127 kilómetros todavía nos queda para llegar Ay, por Dios, que me mandó a mí A manejar tanto para buscar un kite ¿Quién me mandó? Uy, cansa, 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 cansa Menos mal que yo, tuve una buena noche Ahora estamos en Port Hope Yo tuve que manejar una vez Para allá, así Para él Yo no me acuerdo dónde yo fui Pero yo no me acuerdo De esta manera, más o menos Bueno, nos vemos Cuando veamos algo público ¡Suscríbete al canal! hoy amiguitos ya estamos en greater napanis ya estamos a 11 minutos de la casa de las personas que le voy a ir a recoger el kite eso ha sido el drive más largo del mundo me duele el calcañal porque mi carro es manual pero ya nada más que lo recoja de vuelta para para burlington porque estoy no este viaje lo hago otra vez otra vez sí pero con otra persona bueno también conmigo para traerme pero ella no sabe manejar mi carro así que con otra persona que sepa manejar todo lo que nos vemos cuando recoge el kite ya recogimos el kite nos perdimos como tres veces pasamos la casa como tres veces bajamos a este lugar fuimos a la casa de la gente le preguntamos a la gente donde estaba 37 y no va a decir lo otro porque no quiero que nadie vaya ahí pero al final digo bueno vamos a virar porque creo que estamos subiendo de número vamos a virar si no lo encontramos nos vamos porque va a ser ya de noche y a las 7.31 es cuando vamos a llegar a la casa y son las 5 así que nos quedan 2 horas y 30 minutos para llegar a la casa ahora ya lo recogimos todo bien ella me regaló el harness porque lo único que iba a comprar el kite con las líneas y la barra pero me dio el harness también ya lo único que me queda para ahora esperamos de verano me lo compro es comprarme el board así que eso no me queda y eso es súper barato comprarlo son como 80 50 dólares unos usados así que ya ahora estamos como dije ya vamos a intento de vuelta a la casa y mira ese sunlight qué bonito no es súper bonito esto aquí a este lugar se llama napanis súper bonito súper inside the country tú sabes en el campo pero está estaba bonito me gustó me gustó este lugar pero no para vivir sólo para venir a visitarlo como se ve el lugar ahora lo voy a dejar con una toma de sánchez y ahora ok amiguitos aquí estoy ahora mismo tratando de volar el kite es imposible no sé no hay manera que lo pueda volar porque no hay mucho aire ahora mira aún allí el kite está súper grande el kite de mi papá está súper grande pero otro día va a ser cuando vamos a volar porque el problema es que no hay aire suficiente para volar la electricidad esta que compréis y el viernes vamos a ir a comprar un pump a un lugar súper bonito así que mira suscríbanse dejen un like y comenten si quieren que haga más videos de kite ok mira cuatro va a estar y no voy a ir papá una vez más dale una vez más una vez más una vez más una vez más y no no y y no No se pudo volar, no hay suficiente aire Si había un poco de aire para volarlo, yo no lo quiero volar cuando haya mucho aire Porque si no me lo voy a matar Así que lo estaba haciendo con un poco de aire Pero no sé si es porque no tenía mucho aire El papalote o el kite como lo quieran llamar No tenía mucho aire Las barras que tienen que tener el aire No tenía mucho aire Y el señor a ella no estaba volando como tenía que agajarlo Está bajando todo el agua Así que tengo que venir con alguien que sepa hacerle esto un poco más Que no hubo la gente que no sabe A ver todo el mundo Así que mira Nos vemos en el próximo video Bye